Venga Qué guapa estás con ese traje verde Con esos ojos que al hablar no miente Preparando el café y a la hora del té Haciendo yoga en el salón Qué guapa estás desnuda de ataduras Platicando a solas con la luna Con la blusa al revés cuando nadie te ve Desafinando una canción Tú no necesitas vestirte de gala Para deslumbrar a cualquiera que pase Qué suerte ser yo al que te mire Desnuda en su cama Guapa Cuando bajas la mirada Y con un beso me callas Y me explicas el amor En calma y sin palabras Guapa No hablo solo de tu cara Me refiero más al alma Y a la playa de la infancia Que hay en tu mirada Guapa Si me das la vida al alba No te enteras que en la oscuridad me matas A ti que no existe A ti voy a entregarte mis armaduras A ti voy a esperarte en la otra orilla del cielo Con los ojos llenos de sorpresa Eres una idea que aún no he tenido Un carrete a punto de velarse Un incendio en mis cuadernos Y ni siquiera conozco tu nombre No sé quién eres No sé quién eres Pero ya te imagino vestida de domingo Conquistando el planeta en el kiosco del barrio Dejando botellas vacías En todas las habitaciones Que se reserven a nuestro nombre Mujer sin sombrero Eternamente libre Mirada donde no cabe la palabra herida A ti que no existe A ti voy a entregarte mis ganas abiertas de verte Lo mismo que hace el tiempo con el vino Maratones de besos furtivos Te germen entre tus piernas A ti que no eres princesa Voy a pintarte leones en las sábanas Cacelas en las paredes Voy a vestirme de humano para que me veas por dentro Mis alas vibrando despacio Como un pegazo recién nacido Voy a llamarte invierno cuando seas invierno Voy a llamarte libro cuando seas poema Voy a presentar México con un abrazo gigante Para darte la bienvenida Para darte la bienvenida Y me explicas el amor en calma y sin palabras Guapa Guapa, no hablo solo de tu cara Me refiero más al alma Y a la playa de la infancia Que hay en tu mirada Guapa Guapa, no hablo solo de tu cara Si me das la vida al alba Guapa, no te enteras Que en la oscuridad Que en la oscuridad Me matas Guapa Guapa, no necesitan Quapa, no necesito ¡Ey, qué bonito! Ya extrañaba que cantáramos esa canción ¡Ya quiero! Ahora